Bruce Willis Revelan la causa que pudo haber originado el diagnóstico de afasia del actor El actor de Hollywood se retiró de los sets por el trastorno que padece A 9 meses de que se dio a conocer que Bruce Willis padece afasia Surgió el rumor de la causa que pudo haber originado el trastorno en el actor Se dice que el intérprete, de 67 años Experto en películas de acción Tuvo un accidente trabajando en una película de Antua Fuqua Una producción de cine bélico allá que comenzó en 2003 Un fuerte golpe durante el accidente pudo haber originado el trastorno de afasia Trastorno del lenguaje que hace que se dificulte leer, escribir y expresar lo que se quiere decir Que padece el querido actor de Hollywood Hace unos días, trascendió que tras ser diagnosticado con afasia Bruce Willis Habría modificado su testamento y con ello el futuro de su millonaria herencia Así lo informó el sitio Radar Online Donde aseguraron que fuentes cercanas a la familia de Willis Indicaron que dentro de los cambios en el testamento Está que también dará su fortuna a las hijas que tuvo con Demi Moore Es decir, que sus hijas mayores, Rumer, Scott y Tallulah Podrían recibir un millón de dólares Cantidad que representa menos del 1% de la enorme fortuna que posee el querido actor de Hollywood De acuerdo con la página especializada Celebrity Network El protagonista de Duro de Matar cuenta con una fortuna de 250 millones de dólares en total Asimismo, las fuentes aseguraron que el resto de la herencia estaría destinado para su esposa Emma Gemini y sus dos hijas menores La decisión de destinar solo una pequeña fortuna a la familia que formó con Demi Moore Sería porque el actor considera que sus hijas tienen las capacidades y herramientas suficientes Para tener éxito en la vida Bruce Willis y Demi Moore recibieron una importante noticia que cambió sus vidas Pues la ex pareja de actores seguirá más unida que nunca Y es que, Rumer Willis, hija de Bruce y Demi Anunció su primer embarazo con una emotiva fotografía en su cuenta de Instagram Donde la querida abuela reaccionó feliz Demi Moore aprovechó su perfil en dicha red social Para compartir la alegría que rodea a la familia Willis Pues aunque ella y Bruce se divorciaron entre 1998 y el año 2000 Se llevan muy bien Saludando al pequeño Mordisco Encantada por ti, mi dulce Rumer Es un honor ser testigo de su viaje hacia la maternidad Y no puedo esperar para dar la bienvenida a este bebé al mundo Escribió Demi al pie de una foto con la futura mamá La noticia también había sentado de maravilla al retirado actor de Hollywood Pues recordemos que este 2022 tuvo que decirle adiós a su carrera artística por su diagnóstico de afasia Recuerda dale al like, comparte, suscríbete y activa la campana Chau! 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 Chau!